rambiutita os señora es toca el vídeo del battle pass del pasecito de batalla vamos a obtener comprar el pase de batalla comprar siempre el de 560 puede ser paracaídas eso no vale la pena no hay que comprarlo nunca eso o sea que vamos vamos acá tenemos a paul pogba o poco no sé cómo se dice no lo conozco no soy futbolero pero acá tenemos al chavalote no está mal el operador está el player la skin no está mal continuamos asm 10 midfield legend bueno no está mal no está mal relleno más relleno acá tenemos lo que sería la ades yellow viper bueno esta está buena ojo la otra también estaba bueno mi primer urban tracker o rastreadora urbana me gusta me gusta tarjeta de visita un poquito de relleno más relleno el avatar poco va que lo que es tercer arma n a 45 athletic soul bueno estamos tabular da también lástima que no me gusta este sniper pero la skin está buena ahí con las gafas reflejando la bandera inglesa y nada está está buena está buena está buena helen park me gustan también relleno la cuarta la cuarta sería la faro winner takes all vale vale el gesto el gesto este está zarpado me encanta este vendedor de panchos o perritos calipos o como le digan en donde viven hot dogs está buen ardo este ajax weyner winner la la hot dog rifle ahí está ahí lo tenemos me gusta el cargador es un bote de ketchup y lo de atrás es un bote de mostaza está bueno el relleno el relleno continuamos y eso sería el pase de batalla vale eso fue todo rambetita os señora es hasta la próxima y